Seguro que conocéis la historia. Robinson Crusoe tiene un naufragio, llega a la isla y tiene que buscarse la vida en una isla desconocida donde ya bien avanzada la novela descubre que está habitada por Viernes. Aquí Viernes tiene un papel quizá un poco más secundario. Tenemos ante nosotros un juego firmado por Ignacio Tevichek que nos pone un poco a los mandos de unos náufragos, porque es más de un jugador, no es solo Robinson, podremos jugar entre 1 y 4, aunque el número óptimo quizá sea 3, pues nos pone a los mandos de esa expedición de náufragos y con un objetivo concreto, 7 aventuras diferentes que cambiarán el juego bastante y a ver si somos capaces de cumplir el objetivo. A veces es sobrevivir o a veces hacer alguna otra cosa. Crédeme que no es un juego sencillo, no es un juego fácil, es decir, tenemos bastantes probabilidades de morir o de ganar al borde, al límite, casi cuando estemos a punto de perder. Pero aún así es un juego extremadamente interesante, juego colaborativo 100%, tenemos que darlo todo por el equipo y además tenemos que cuidarnos entre todos, con que uno de los jugadores, el personaje de uno de los jugadores se muera, la partida se acaba para todos y todos hemos perdido. Hay un montón de cosas a las que prestar atención, un montón de cosas que tener en cuenta y muchos peligros en esta isla, además de múltiples acciones a realizar y poco tiempo, muy poco tiempo porque llega la noche, que tiene el mal tiempo, valga la redundancia, el clima y además los animales salvajes pueden merodear. Vamos a ver con detenimiento cómo funciona este juego, que aún así, a pesar de hacerle un tutorial, no puede que no quede del todo claro o más bien que no se aprecie de todo la profundidad de este juego. Así que os adelanto que tendremos partida de Robinson porque se la merece, el juego merece la partida y además quedarán claros todos los detalles en una explicación de un juego de este estilo, que ya he dicho varias veces, me recuerda a Arkham Horror, quizá no se vea todo lo nítida que debiera verse. Pues nada, vamos a arrancar con este tutorial.